¿Conocías el árbol dorado de GTA V? Es un fallo muy extraño que se da sobre uno de los árboles de esta zona. El árbol en cuestión es este, y está en una zona verdaderamente peligrosa, así que si vas a venir prepárate porque vas a morir 70 veces por caídas. El caso es que para ver el mágico poder que reside en este árbol, tendremos que esperar a que caiga la noche, y cuando eso ocurra y el resto de árboles se apaguen a la vez que el cielo, este no lo hará y seguirá estando iluminado. Siempre se le ha llamado el árbol dorado, aunque de oro tiene poco, más bien se trata de un fallo de iluminación por el cual esta entidad en concreto quede iluminada como si siguiera siendo de día. Pero como siempre, una de las mejores partes del juego es la interpretación de cada uno ante este tipo de errores. Y por supuesto, es mucho más mágico pensar que hay algún tipo de misterio sobrenatural tras este curioso acontecimiento. Revelame la verdad, oh árbol sagrado. El árbol más valiente es la palmera, porque duerme con el coco. Ahora sí que vas a iluminar, hijo de puta. Recuerda seguirme para que el árbol no vuelva a contar ni un puto chiste más.